Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vacilón Y cuando estaba encendido el muchacho apareció Era la anfitrión del baile y no vean la que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron Todos en la discoteca este baile se aprendieron Va a enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Va a enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Ay mami, ay que alegría Cuando bailas el reloj con armonía Ay mami, ay que alegría Para bailar con, con El baile del reloj Está bien Si tú quieres probar El baile del reloj Ahorita te lo enseño Ven y gózalo Si tú quieres probar El baile del reloj Ahorita te lo enseño Ven y gózalo Las tres, las nueve Las seis, las doce Las tres, las nueve, 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 las seis, las doce Ay mami, ay que buena se está poniendo la cosa Dale swing, dale swing Que llegó, llegó El baño del reloj Y esas son las trompetas del swing A mí El baño del reloj